hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá mi amigo somero te voy a mostrar el día de hoy a cómo obtener por ahí muchos 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 huevos rojos así es mi amigo somero para intercambiarlo por esta skin que estás viendo por ahí al fondo la skin del conejo rosado así es mi amigo somero que por acá te la traigo en exclusiva por supuesto espero estés observándolo por acá esta sería la skin que free fire estaría regalando por el intercambio de huevos azules y rojos en su evento así es mi amigo somero que aparte de eso vas a poder obtener lo que son una patineta la cabeza de conejo y mucho más premios así es mi amigo somero que quédate por acá y si quieres que garena regale más cosas tienes que dejar por acá por supuesto tu buen like mi amigo somero ya que con eso vamos a hacer que garena regale cosas bueno eso vamos a esperar de que garena se apiade de nosotros y que en esta cuarentena no se regale más cosas así es de que por acá a continuación te puedo te voy a mostrar lo que sería prácticamente el calendario que ya todos sabemos que a todos conocemos y dice lo siguiente prácticamente vas a poder obtener lo que son huevos azules y rojos e intercambiar los por la patineta por la skin del conejo y la cabeza del conejo además vas a poder ganar hasta 19.000 diamantes 19.999 por invitar a tus amigos mi amigo somero por supuesto abajo también está el evento de los conejitos si tú tienes algún código por ahí de el huevo de algún personaje déjalo por acá en los comentarios y qué les parece si hacemos un intercambio ustedes dan el huevo de ayato por ejemplo o de misha o de kelly y qué otro les dé algún huevo que les falte y déjenlo por acá en los comentarios así nosotros los someros nos intercambiamos cosas por acá en el canal bueno pues mi amigo somero te quiero decir que el 19 de abril vas a poder obtener prácticamente 19 y 20 vas a poder obtener lo que son los huevos rojos si te das cuenta por el momento en el mapa no están habilitados todavía bueno pues y de esta forma yo te voy a mostrar cómo es que vas a poder obtener esos huevos de color rojo estás observando por acá la skin esta es la skin que estarían regalando para esa fecha me gustaría que me dejes por acá en los comentarios qué te parece esto mi amigo somero además ya acabo de subir un vídeo acá al canal que crees mi amigo somero acabo de subir un vídeo acá al canal explicándote cómo poder ganar muchos 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 fragmentos del cubo mágico solamente con jugar así es mi amigo somero solamente tienes que jugar no tienes que hacer nada más no tienes que invertir en diamantes ni nada solamente vas a jugar y garena free fire el tío garena free fire va a estar regalando lo que es fragmentos del cubo mágico para poder intercambiar los posteriormente por un cubo completo y ese con cubo completo te va a permitir cambiarlo por una épica skin de la tienda así es mi amigo somero de la sección de cajear así es de que te cuento mi amigo somero prácticamente lo que son los huevos rojos te están dando cuenta los huevos azules ya se encuentran en el mapa eso ya todos lo sabemos y vas a decir somero ya eso ya todos lo sabemos pero los huevos rojos todavía no los encontramos y solamente vamos a poder obtenerlos el 19 y el 20 de abril ningún otro día más así que tienes que estar súper prendido además el 19 recuerda que vas a poder elegir un personaje un personaje totalmente gratis y bueno pues te estoy mostrando por acá en pantalla lo que es el sendero o la trayectoria de lo que es el dirigible aeronave gigante o algunos le dicen el cepelín estás observándolo por acá en pantalla este prácticamente sería el dirigible que bueno ya está en el mapa ya todos sabemos pero este dirigible por si no te has dado cuenta hace algunas paradas por ahí en el camino y pasa dejando una caja de luz por el momento eso es lo que hace en estos momentos esa aeronave pero posteriormente para la fecha 19 y 20 de abril esta aeronave gigante va a estar tirando un luz y en la caja que venga y van a venir los huevos rojos así es como lo está escuchando mi amigo somero y te digo algo en el mapa vas a poder observar tú vas a poder ver lo que es la trayectoria por ahí como te lo mostré anteriormente por acá te voy a mostrar prácticamente cómo vas a poder ver la dirección hacia donde se va a encontrar el dirigible porque recuerda que si tú vas por ahí corriendo y corriendo fácilmente te vas a encontrar enemigos bueno yo por el momento por acá me encontré casi solo botsitos estás observándolo pero si tú vas por acá en el camino vas a poder encontrarte gente jugadores reales verdad entonces vale bastante esta información porque vas a poder observar por acá en el mapa como estabas viendo por ahí hice un zoom vas a ver lo que es la trayectoria hacia donde se encuentra el cepelín porque hay mucha gente que no sabe todavía esta información mi amigo no sabe todavía cómo saber dónde va a quedar el dirigible y yo te explico por acá de la manera entonces en este caso si te das cuenta yo voy siguiendo así de que se te das cuenta en estos momentos nosotros avanzamos hacia donde se encuentra el dirigible y te vas a dar cuenta de que estaría dejando lo que es una caja de loot es decir con armamento con lo que son municiones ar o smg regularmente yo he visto que deja ar y algunos botiquines te vas a dar cuenta yo estoy siguiendo por acá lo que es el dirigible prácticamente acá se encuentra la caja que dejó y como yo te puse ahí el zoom de la pantalla del mapa vas a ver en una línea apunteada hacia donde se dirige te das cuenta llega hacia ese punto y retorna o se dirige a otra parte bueno pues si el 19 y el 20 de abril ya no vas a ver esta cuestión de loot de esta forma sino que lo vas a ver así como te lo estoy mostrando por acá en pantalla mi amigo somero vas a poder ir en el mapa tienes que verlo mira vas a ir corriendo por ahí va a explotar la caja de igual manera como ocurre ahora pero este te vas a dar cuenta que ahí están los huevos rojos los huevos de pascua rojos que necesitamos para intercambiar los premios así es como lo estás observando por acá te lo voy a mostrar estás observando lo de que vas a poder cambiar lo que es cabeza conejo la patineta y esta skin con la que yo estoy jugando ya estás observando lo ya en otras regiones ya está habilitado este traje te lo dan gratis sólo por iniciar sesión sólo imagínate eso como es de buena onda con nosotros garena latam pero estás observando lo por acá en pantalla como es que en prácticamente se mostrarían lo que son los huevos en la caja en la caja de luz la caja que cae de este dirigible gigante así es de que prácticamente de esta forma sería yo no te podría decir exactamente por así decirlo en dónde va a estar o van a ser las paradas del dirigible porque como estás observando prácticamente las paradas del dirigible o las de la aeronave son arbitrarias es decir van cambiando conforme vas corriendo en el mapa y de hecho va pasando por diferentes lugares de manera al azar no hay ninguna ubicación exacta o específica como estarás observando ahora en estos momentos ese dirigible gigante se mueve hacia otra parte prácticamente de esta forma estaría llegando este evento mi amigo somero y como te decía con respecto a ganarte los 19 mil 999 diamantes no tienes que hacer más que venir e invitar a tus amigos cómo es que va a funcionar eso yo vengo y me meto a la sección de amigos y le voy a dar a re invitar se le voy a re invitar a todas aquellas personas o jugadores que no han estado activos durante un periodo de tiempo por lo menos 15 días 8 días 5 días no sé y free fire te lo va a mostrar y le vas a dar a re invitar si esta persona viene y acepta tu solicitud vas a tener la oportunidad de ganar esos 19 mil 999 diamantes ya sabemos que cómo es que garena reparte estos premios pero puede hacer de que no salga o puede hacer que no eso es la pura suerte bueno pues si como estuviste observando por acá anteriormente me tope con una caja de loot por el momento solamente nos llegan municiones lo que son balas ar lo que son armas armamento ahora es la única cosa que nos está cayendo en este momento así es de que si estás buscando los huevos rojos en este momento todavía no lo vas a encontrar lo vas a encontrar hasta el 19 y el 20 así es de que recuerda también que el 19 vas a poder elegir lo que es un personaje totalmente gratis me gustaría que me dejaras por acá en los comentarios qué personaje es el que te vas a elegir o cuál es el que más te gusta así yo más o menos te doy por acá una instrucción de qué tan bueno sea así es de que por ahí pilas mi amigo somero de repente alguno de acá de mi canal de mi canal de acá de free fire se lleva los 19 mil 999 diamantes eso me gustaría bastante porque realmente la situación está bastante delicada en estos momentos casi que nadie puede recargar por lo mismo que te vuelvo a repetir la situación está bastante complicada así de que prácticamente de esta manera me estaría despidiendo mis amigos recuerden yo soy soma gamer les traigo vídeos todos los días a cualquier hora tienen que estar buscando por acá en youtube un abrazo un saludo de guatemala y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y